¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al canal de Dr. Pop y a este top de 10 cosas o no sé cuántas, se pondré al final, de regalos para estas navidades que se acercan y supongo que tendréis amigos o familiares moteros y no estaríais en este vídeo. Y voy a dar las gracias por 20.000 suscriptores, pero no somos 20.000 ya, es que nada, en cuestión de dos semanas hemos subido 5.000 suscriptores, es una pasada el apoyo que está recibiendo este canal, muchas gracias a todos, el patito también me da las gracias, no te vayas patito, no te vayas, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira qué mono, mira, mira cómo bien, mira cómo bien, lo siento, no tengo comida, si no os daría algo, pero es que creo que no se puede dar comida, la gente lo hace, pero creo que no se puede. Aquí con los patitos, os doy las gracias por estos 26.000 que somos ya, lo que vamos a hacer ahora será coger, porque ya veis estamos con la SuperDug, ¿y por qué estamos hoy con la SuperDug? Pues básicamente porque la Ducati está sin asiento porque la he enviado para tapizar y ponerle gel, mirad qué preciosidad, la SuperDug la verdad es que estéticamente es preciosa. Batería de llave baja, ¿vale? Pues lo que os decía, la Ducati tiene el asiento que se está tapizando, le están poniendo gel también para que sea más cómodo y ya veréis el diseño espectacular del asiento que tendrá, os va a encantar, así que ya lo veréis en el próximo vídeo. Y vamos a empezar ya con el tema del vídeo, este top pues básicamente lo he puesto de más barato a más caro, porque supongo que habrá todo tipo de bolsillos, y buscando y buscando opciones, la verdad es que las cosas para moteros, si las quieres de calidad, son caras, eso hay que reconocerlo, es complicado encontrar cosas baratas para regalar para los moteros, pero yo os voy a ayudar. My heart belongs to me, la verdad es que tenía ganas de grabar vídeo, porque llevo ya dos semanas sin grabar un vídeo para YouTube, sí que he puesto cosas para TikTok y para Instagram, pero al final Instagram y TikTok es mi corazón, pero YouTube es mi alma, ¡ay por Dios! Por supuesto he buscado un minío, porque al final no voy a recomendaros que compréis un, para un regalo de realidad, pues un lubricante de cadenas que son 5€, ni algo de 10€, pero a partir de 15-20€ yo creo que ya es un regalo que se puede considerar regalo en sí, porque si lo otro es una chorrada, os vais a quedar más mal que otra cosa. Así que, madre mía, a ver cómo salgo yo de entre estos dos tochos, a ver, tengo que ir por aquí, y por aquí, y ahora por aquí, ahí, ¿has visto? Ay, me he dado mal, mirad cómo nos están fumigando, eh, para que no llueva, teorías de la conspiración que han triunfado de internet, gente, no nos están fumigando, no os preocupéis por eso, no llueve porque estamos en un país que hay poca lluvia, simplemente, y más en una zona que estamos en playa, prácticamente, aquí. Primera opción para regalar para estas navidades, que es muy barata, y además es muy útil, si la persona que la quieres regalar, pues no lo tiene aún, o no lo sabes que lo tiene. La primera es el Intercom LGas V6, o V6 Pro, el que preferáis. En Amazon está como por 50-60€, de hecho hay packs de dos en Amazon que son 70€, si no me equivoco, así que se lo puedes regalar a tu pareja si no tenéis Intercom y queréis ir hablando cuando estéis yendo en moto. Pero el truquito está aquí, porque en Amazon está, como os he dicho, a 60-70€ el pack de dos, pero en AliExpress está a la mitad, al final es el mismo, porque lo que hace la gente es comprarlo por AliExpress y venderlo por Amazon el doble de caro para sacarse el doble de beneficio. Así que no seáis tontos, a no ser que tengáis prisa aunque os llegue en dos días, porque es lo bueno de Amazon, pero si no tenéis prisa y tenéis una o dos semanas, pues pedidlo por AliExpress, os haré por 30€ el pack de dos, que está súper bien. Y además es un Intercom que funciona muy bien, de hecho haré review en YouTube, haré una comparativa entre ese Intercom y un cardo tope de gama, para que veáis que realmente LGas, a pesar de su precio, hace un buen trabajo y cumple su función realmente. Así que es una muy buena opción para regalar para estas Navidades, y además si solo necesitas regalar uno, pues os sale por 15-20€ me parece. O sea que también es muy buena opción, totalmente recomendado. Segunda opción para regalar por estas Navidades. Pongamos en esa situación, tú estás soltero y estás en Tinder, o has quedado con alguien, tienes una cita y quieres presumir, pues por supuesto, de tu moto y de que eres motero. ¿Y cómo haces eso? Pues llevando a esa persona en moto. ¿Pero qué pasa? Esa persona seguramente no tendrá un casco. No te voy a recomendar, por supuesto, un casco para regalar de Navidad, porque para que sea un casco decente, pues se va de los 100€ básicamente. Pero lo que sí te voy a recomendar es una mochila en la que puedas llevar un casco. Porque a quién no le ha pasado que necesitaba llevar a alguien y esa persona no tenía casco, tienes que llevar tú el casco, te lo pones aquí en el codo, que es súper peligroso. Y esas vías, la típica fundita que te viene con el casco, que esa se rompe en cero, como ahí pierdes el casco, que es experiencia personal, a mí me ha pasado sinceramente. Una mochila en la que puedas llevar un casco es perfecta. Y yo te voy a dejar aquí un par de opciones, que vale algo de 30, 50, 60€ y la verdad es que está muy bien y es una cosa que no sabes que necesitas hasta que te encuentras en la situación. Y luego dices, ojalá tuviese algo para llevar el casco y no tendré que llevarlo en el codo o lo que sea. Así que totalmente recomendada, una mochila para que puedas llevar el casco. Tercera cosa que puedes regalar a alguien para estas Navidades. Y aquí, si me permitís, voy a haceros un poquito de spam y es los guantes oficiales de Dr. Pop. Son guantes de verano, o sea que igual no es muy buena opción para Navidad, pero es buena opción para ir al verano. Son 49,99€, es 100% cuero bovino, de alta calidad, procesos en nudillos y en faranjes. Muy recomendados, me funcionan muy bien. Estos ya tienen un año y están como nuevos, básicamente. Y tengo también personas que me los han comprado, que se han caído con la moto, que han tocado suelo con ellos. Y están como nuevos, o sea, no tienen ningún desperfecto. Así que totalmente recomendados, 49,99€, ya lo sabéis. Lo podéis comprar por Wallapop y pronto la página web, que de eso lo llevo diciendo 6 meses. Pero es que no me atrevo a acabarla nunca la página web, de verdad. Así que nada, cuarta cosa que puedes regalar para estas Navidades. Y vamos ya subiendo un poquito de presupuesto, porque al final es lo que os he comentado. Las cosas de calidad para moteros son bastante caras. Pero si tú vas a hacer un regalo de Navidad, es que esa persona es importante para ti. Y qué menos que regalarle algo que le guste y que le sea útil. Y esto es otra cosa que no sabes que lo necesitas hasta que no te encuentras con la situación. Pongámoslo otra vez en contexto. Tú estás lavando tu moto, o la persona a la que quieres regalar la cosa está lavando su moto. Se está gastando un euro cada, yo qué sé, un euro cada dos semanas, o un euro cada tres, o un euro cada semana. Se la lava cada semana, que muy poca gente lava la moto cada semana, de hecho yo necesito lavarla ya esta. Pero se gasta un euro a la semana y lava la moto. Luego cuando se seca la moto, pues se le quedan esas gotitas tan desagradables. Y que molestan a la vista, sinceramente. Os voy a recomendar un producto que además de ser barato, es súper práctico y súper útil. Y eso es el spray limpiador en seco de Meginars, que además tiene un tratamiento repelente al agua. Y con eso, tú se le das a la persona, le pasa un trapito con ese producto a la moto, se queda como nueva. Incluso puedes pasarle por las llantas. La moto se queda como nueva, es que ni lavando la presión se queda tan limpia. No se quedan esas gotitas desagradables y además cuando llueve es repelente al agua y no se ensucia tanto la moto. Y es un producto que vale pues 20-30 euros. La verdad es que está súper bien, súper recomendado. Cómpraselo a esa persona que le va a hacer ilusión y lo va a aprovechar. Que por supuesto al final lo importante del regalo es la intención, el hacer el regalo. Pero al final yo quiero recomendar cosas que realmente las pueda aprovechar esa persona. Que no sea lo típico que regalas una pulsera y la tira ahí en el cajón y no la usa nunca. Estas cosas que estoy recomendando son súper útiles, súper prácticas y las va a aprovechar realmente. Así que totalmente recomendado el limpiador de spray para motos de Meginars. Y si sabes que por ejemplo esa persona pues tiene una GoPro que va grabando sus rutas y va haciendo sus cosas. Pues tengo un buen regalo para esas personas también. Y si quieres regalarle pues algo que esté relacionado con el tema. Es súper recomendable una funda cargador con dos baterías. Y de hecho este os lo voy a enseñar. Vamos a ponernos aquí que lo tengo en la mochila. Yo siempre lo llevo encima porque la verdad es que grabar en 4K a 60fps la batería te dura más bien poquito. Para que os hagáis una idea yo que tengo la GoPro 10 para grabar un vídeo en 4K a 60fps consumo pues más o menos una batería cada 20 minutos. Y para eso tengo esto. La verdad es que es súper barato. Pues eso como os he dicho 30, 40, 50 euros. Pero por Aliexpress también lo vas a encontrar más barato aún. Y está también este. De hecho este lo compré por Aliexpress y creo que son 20 euros o 30. Súper útil. ¿Por qué? Porque es una batería portátil. Como veis aquí tengo la mitad de carga. Y además si lo abres tienes slots para dos baterías que siempre estarán cargadas. Y dos slots para también SDs. Que yo en mi caso llevo una de emergencia por sí. Se me llena. La verdad es que se carga por USB-C y es compacta pequeñita. Va súper bien. Y la tengo siempre en la mochila o en el bolsillo de la chaqueta para emergencias y para que no se me acabe la batería. Que por supuesto antes ya he cambiado una durante la grabación de este vídeo. Y ahora estoy con la segunda. Pues lo que os decía totalmente recomendado. Y esa persona pues estará encantada con vosotros. Siguiente regalo para hacer a estas personas tan especiales que tenemos. La persona pues no tiene intercom. Y tiene que ir a un sitio en el que no sabe dónde está. Tiene que poner el GPS. ¿Qué haces? Si pones el GPS en el móvil pues no podrás verlo. No podrás escucharlo. Si tiene una moto moderna pues igual podrá poner el GPS en la pantalla. Pero igual no tiene una moto moderna. Entonces un regalo perfecto. Pero es de los mejores regalos que puedes hacer para estas navidades. Es un soporte para móviles para la moto. Es súper útil para los que no tienen intercom y los que no tienen GPS en pantalla. Porque lo puede poner, puede ver el GPS, ver las llamadas y hacer mil cosas. Totalmente recomendado. No creo que necesite explicar mucho más sobre esto. Yo os recomiendo sobre todo el de Shapeheart. Que tenéis un código de descuento de mi parte para comprarlo y que os salga más barato. Y los precios están entre los 20 y 40, 50 euros. Incluso puede llegar a los 60. Por cierto, matiz en esto. Recomiendo que le compréis en lugar de la típica funda que te viene. Le compréis también la placa metálica para pegarlo en la funda del móvil. Porque así no tiene que usar la funda esta impermeable que tiene que meter. Porque esa la verdad es que no es muy práctica. Que son me parece que 5 o 10 euros más. Y estará encantado. Es un soporte magnético. Va súper bien. Lo pegas. Y si quieres llegar al depósito de la marca pues ningún problema. También está el de Quadlock. Pero el de Quadlock es bastante más caro. Creo que son 70 o 80 euros. Pero hay una opción también súper económica en Aliexpress. Que es la imitación del Quadlock. Que básicamente es lo mismo pero sin la marca. Sin que ponga Quadlock. No la he probado personalmente. Pero se conozco gente que sí que la ha probado. Y la verdad es que le va muy bien. Pero si le compras eso también tienes que comprar desde Quadlock. La antivibración para que no se estropee la cámara del móvil. Porque hay muchos problemas con el Quadlock y las cámaras de los móviles. Sobre todo con las de los iPhones. Pero ya lo sabéis. Un soporte para móviles totalmente recomendado. Y seguimos con el mantenimiento de la moto. Por supuesto existen diferentes kits de llaves, de vaso para regalar. De eso no me voy a meter mucho. Porque si quieres regalar de algo de ese pues está totalmente correcto. Pero hay una cosa en concreto. Que no es muy cara. Y que a los moteros nos viene súper bien. Porque ya sabéis que últimamente todas las gasolineras tienen el hinchado de las ruedas de pago. Sobre todo la Repsol. Todas tienes que meter un euro para hinchar las ruedas. Entonces existe un aparatito de Xiaomi que va con batería y te hincha las ruedas. Y tiene bastante presión, tiene bastante fuerza. Creo que ronda entre los 30 y 40 euros. Súper recomendable. Y le ahorras a esa persona tener que ir a una gasolinera a hinchar las ruedas. Y pagar ese eurito que tiene que pagar para hincharlas. Además es un aparatito bastante chiquitito que lo puede poner en el colín. En el espacio que tiene detrás para guardar las cosas o donde tiene las herramientas. Y es súper práctico. Cuarta o quinta cosa que recomiendo para regalar estas navidades. Y ya vamos subiendo un poquito de presupuesto porque las cosas de calidad se pagan. Y es otra cosa que no sabes que la quieres hasta que no tienes una. Y dices, menos mal, ¿por qué no me habré comprado esto antes? Y eso, señores y señores, es un caballete para la moto. Mira los caballos qué bonitos. Hoy el video va de animales, ¿eh? Entre patos, caballos, palomas. Has lavado tu moto, has usado el precepto Sprite que te he comentado. Y ahora tienes la moto limpita. ¿Pero qué pasa? Hay que engrasar la cadena de vez en cuando, ¿no? Si no, la moto da tirones. A mí me pasó que se me rompió la cadena por falta de mantenimiento en la Supermotard. Así que os recomiendo que mantengáis bien la cadena. O recomendadle a la persona que mantenga bien la cadena. Que seguramente si es motero, pues ya lo hará. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vas a engrasar tu cadena. Si no tienes a nadie que te ayude. Es bastante tedioso. Porque tú tienes que darle Sprite a un trocito. Adelanzas un poquito la moto. Le das el Sprite a otro trocito. Adelanzas un poquito la moto. Adelanzas otra vez con el Sprite. Y tardas la hostia. Entonces es cuando te das cuenta de lo práctico que es un caballete para moto. Y un caballete hay muchos precios. Está entre 100 hasta los 500 euros. O lo más incluso. Yo lo que te voy a recomendar. Está en ese rango de 50 a 100 euros. Normalmente está a un precio de 120 euros. Si no me equivoco. Por allí. Si pillas ofertas de Black Friday. O de Stever Monday. O lo que sea. Han inventado ya para venderte más cosas. Esto por ejemplo yo. Por 70 euros. Y la verdad es que. Por 70 euros. Merece la pena regalarlo. Porque es súper útil. O sea. Para engrasar la cadena. Para cambiar el neumático. Para cambiar pastillas de frenos. Incluso para mantener la moto en el aire. Cuando no la usas durante mucho tiempo. Y no se deformen los neumáticos. Que es complicado que se deformen los neumáticos en la moto. La verdad. Aunque pasen años. Pero es totalmente recomendado. Y la verdad es que. Es súper súper útil. Y la persona que si se lo regalas. La verdad es que. Estará súper agradecida. Y lo va a usar muchísimo. Y vamos a la última cosa. Para regalarle estas navidades. Que ya si eres. Yo que sé. El motero es tu hijo. A la que quieres regalarle algo súper caro. Que quieres hacerle el mejor regalo. Pues te voy a dar dos opciones. La primera. Un mono de Bella Oshua. De máximo moto. Están por 300. 350. 400 euros. Si la persona no tiene mono. Y es una persona que es muy querida para ti. Regálaselo. Irá protegido por la calle. Inviertes en su seguridad. Son 300 euros. Para ser un mono. Está muy bien. La verdad. 300 euros para un mono. Es súper bien. Es un súper buen precio. Y ya si quieres. Ser la mejor persona. Para esa persona del mundo. Regálas de un mono. A medida personalizado. Mi marca Doctor. Pues hace monos a medida personalizados. No es de la marca más barata. Para hacer monos a medida. Pero sí que es de las que tienen más calidad. O sea. La misma calidad que Dainese Alpinestars. Indiscutible. Esa persona. Pues para diseñarlo como él quiera. Que vaya a juego con su moto. Pero totalmente a medida. Para que le vaya perfecto. Y ir re chulón por la carretera. Y además seguro. Así que totalmente. Recomendado también. Un mono. Y por supuesto. Hay 50.000 otros regalos. Que le podéis hacer. Como os he comentado. Una caja de herramientas. Para que tenga sus herramientas. Para reparar las cosillas. Que van saliendo a la moto. Saquetas de moto. Guantes. Incluso alguna cosa. Pues que no esté relacionada con la moto. Necesariamente. Yo os he expuesto aquí. Pues las que yo. Más útiles veo. En mi caso al menos. Y que más ilusión le puede hacer. A esa persona. Pero le puedes hacer. Pues muchísimos otros regalos. Por supuesto. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias por haberlo visto. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte. Si aún no lo estás. Porque así llegamos a los 30.000. Y a mí me harás muy feliz. Y por supuesto. Dale like al vídeo. Compártelo con gente que creas. Que necesita hacerle regalos. A alguien. Algún motero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nos vemos en el siguiente vídeo.